sí señores aquí regresamos y estamos con la persona con mi hermano que no le gustan los teslas porque dan corriente porque dan corriente dice él vamos vamos a ponerlo a manejar a ver qué opina después dale papo ya está en reversa ahí está en reversa tú puedes verlo ahí y ahora ya jugué gozando ahora también ¿ya te gustan los teslas? ¿no? normal la D la D ya es lo mismo ok ok después que se haga un poquito más para adelante te voy a decir cómo ponerlo en full software para que maneje solo ay no Apple Drive puede manejar entonces? si es por eso cuando tiene el mapa esto es para el trabajo para el trabajo yo lo cambio ahora oh my god ay a la derecha papo a la derecha papo ahora si vio el acento te lo veo adelante ok dice que para llegar tenemos que pararnos una vez y ya en tres horas tenemos que pararnos that's it ah pues está bien está bien no está tan mal la cosa ok Brian puede decir Brian cinturón por favor ¿qué es tu idea? ok para tú ponerlo full self drive porque tiene que hacer la palanquita del cambio le da dos veces al pasito desde el lado a esta? two times para abajo para abajo dos veces ya tiene que poder soltar guía y todo tranquilo ya y el acelerador todo tranquilito oh ah pues Brian pues venga a manejar a Brian la piel es lo que tiene que estar pendiente porque mira cuando te dice eso tiene los lentes tiene que quitarte los lentes ah también y porque pues no estoy viendo si te quita los lentes usa la opción de que te usan los ojos con los lentes tiene que agarrarlo de vez en cuando ok sin los lentes no tiene que agarrarlo nunca el guía ok vamos a un stop sign ahora y va a hacer esto y dos mira puso la línea direccionable y va a hacer la parada vamos a ver que dice mira tiene que agarrar el guía un poquito un poquitico ya suéltalo ok hizo la parada está bien está bien y no se dio cuenta de que viene el carro me imagino como que te imaginas como que te imaginas entonces no claro que ahí se dio cuenta ¿ese dio cuenta? ahora tiene que estar pendiente porque con la tecnología entonces no puedo poner los lentes entonces te lo puedes poner póntelo pero que no va a usar la visión va a tener que agarrar el guía de vez en cuando no lo tiene que agarrar solamente cuando te diga agarra un poquito el guía ok entonces ahí te dice que la visión no está funcionando que lo pone los lentes pero yo estoy viendo no loco pero que no te reconoce ah que no me reconoce ok ahí hay otro stop sign ok puso la luz automático si se va a frenar vamos a ver si tu ves que no va a frenar tu frena también va no te lleves eso se le puede meter un virus es un Apple o es Android no es diferente vamos a ver como que es diferente otra cosa papo vamos a ver ajá ah pues se va a meter ajá 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 la velocidad básicamente te dice ahí que tiene la va a mantener a 60 la velocidad límite es 55 yo tengo que tener 5 5 más del límite tú tienes que tener 5 5 más del límite ok ok como va so far va muy bien va bien pero todavía no hombre ustedes ya no te cuadran todavía no ajá ajá vamos a ver señores ya que termine el video que pasa ajá vamos a ver que dice el hombre ajá y tu Brian te gusta o no te gusta ajá ajá tu ves ahí tu con tu sabes eso que tiene que agarrar el guiar un poquito un poquito un poquito that's it ya that's it y por qué es la razón por los lentes no para asegurarte que tu estas poniendo tensión oh ok claro y si no lo hago si no tuviera los lentes quítate los lentes para que tu veas déjame grabar este show y si no lo hago si entonces te da una alerta se detiene mira vamos a grabar eso básicamente mira para acá mira para adelante la cámara y sigue mirando por un ratico ajá sigue mirando mira para acá mira lo que te dice atención oh jejejeje se esta cogiendo la mirada ok cuando tu miras para adelante se quita mira otra vez vamos para que salga en el video espérate te digo como salga ok pon atención ya ahora mira para adelante normal ya se quito porque ya sabes que te da poniendo tensión oh ok ¿Qué tú quieres Brian? No ¿Qué tú crees Brian de eso? ¿Qué más me necesita para la tensión de los carros? Tiene que poner tensión Ya Entonces si lo quiero solo, lo acelero yo ya Si quiere que se quite Sí ¿El guía lo hace rápido o frena o acelera? ¿Tiene que frenar o darle el guía? No, como que otro No, como que tal el guía hacerle así ¿El guía lo hace? No, 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 no ¿No es así? No es así, dame un poquito Es que suena duro, es que suena duro de una vez Brian, ¿qué fue eso Brian? Una otra vez para que no hagan la curva Para que maneje eso en la curva dos veces Para que tú hagan la curva como haces Brian, ¿cómo haces? El que le hice así Estaba duro Sí Ahí está duro Ahí está doblando la curva nítido Ay, estoy tocando Se puede tocar una silla y me está diciendo que ponga el cinturón No, porque tiene que tener cinturón puesto Brian Yo estoy en el medio Como quieras, en medio tiene que tener cinturón Ya, entonces quítalo para que prenda Pero no lo haga tan duro, loco Ya Ah, ok Casi no sacarte del carro No, que no tenga ¿Eh, Brian? ¿Y ahora? ¿A la derecha? A la derecha, sí Ahí está el mapa Bueno, seguimos señores con el chofer Gracias 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 Gracias